muy buenas a todos soy alvea que os traigo una nueva noticia bien bueno noticia no sino reflexión sobre el otro día anuncié que nintendo bueno que sony había puesto punto final a playstation 3 durante 11 años de vida y ahora mismo pues os traigo una despedida de wii uu en el cual pues tampoco es que haya durado mucho tiempo en producciones 100 incluso menos es decir ha durado desde el año 2012 hasta el año 2016 en el cual se anunció mundialmente que sabía se dejaba de fabricar esta consola decir y que pues ha contado con a ver con largos y sombras y que digamos ha pasado desapercibido por esta generación incluso fue la primera consola que se lanzó en de nueva generación en el mundillo antes que playstation 4 y xbox one y bueno un recordatorio de lo que fue y de lo que puedo ser es decir y de lo que será es decir bien primeramente en wii uu salió como bueno a él se los ocurrió la idea de poner wii uu es decir papua presa para seguir con el tirón de nombre de wii es decir wii había sido un éxito en ventas es decir y no se nos ocurrió la mejor idea de que eran de que el decir ah pues mira wii uu lo llamamos wii uu y así la gente que haya vendido había haya contenido a la consola de wii y decir pues se pasa es decir y tenga una cuota de mercado bastante buena decir y no ha sido así decir el principal problema ha sido el nombre llamarse wii uu decir porque nintendo switch en vez de un poquito de wii uu es como una wii uu mejorada es decir pero no se ha llamado wii uu 2 si hubiera llamado wii uu 2 nintendo switch hubiera cometido en casi el mismo error es decir pero al llamarse de no es de otro modo decir la gente lo ha visto de otra de otra con otra mira decir y dignamente decir wii uu se tenía que haber llamado de otra forma no es decir pero claro esto es como todo la avaricia rompió el saco decir y dignamente pasó lo que pasó pero claro no se puede achacar todo con un nombre si yo puedo llamar es como los móviles es decir si un samsung galaxy ha salido malo es decir samsung galaxy es una gama muy buena es decir da lo mismo que sea el s5 que el s6 es decir los dos tienen paralelismo es decir y venden es decir con el mismo nombre por lo tanto porque wii uu no ha vendido así decir pues porque principalmente fue en modo de venderse en el modo de potencial el modo de cómo se jugaba es decir wii uu tenía la tablet que nos tenían creer que se podía decir jugar en por televisión y por la tablet es decir estar viendo la televisión y estar viendo la tablet al mismo tiempo o incluso nos e incluso nos vendieron que se podía llevar la tablet a determinada habitación y apagar la tele cosa que tiene una aproximación muy limitada es incluso no se puede yo llevármela es decir la el gamepad es decir a una habitación que a mojón la tengo a 25 metros no es decir se tiene que ser pegada es decir la consola habitación de la consola a ver esta consola está hasta aquí y está la habitación es decir así tiene que ser pared con pared es decir y eso pues claro no interesa mucho es decir otro caso es que como se vendió es decir yo estoy mirando a la tele o estoy mirando al gamepad porque había algunos juegos que tenías que estar a las dos bandas y si mirando a la tele o mirando al gamepad y cabo a eso a la gente pues como que no les gusta pero hay algunos juegos que sí que potencien eso es decir pues por ejemplo resident evil 7 revelation o deus ex tenía el inventario en el gamepad que era una comodidad absoluta es decir ya que no tenías que pulsar el star tenías que estar equipándotelo sino que tú lo veías incluso en el deus ex veías el mapa decir ibas andando con el personaje y tú ibas con el mapa así y tú tenías que saber por dónde llevarle el personaje sin mirarle decir sin tener que darle al de estar de tipo mira a la izquierda roto allí están cada dos por tres dando al estar para poder donde voy y eso sí que era una ventaja pero la ventaja de que estar todo el rato así 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 pues como que no porque no no tenía sino que no terminas ese concepto de aclarar aunque no se incluyeron en muchos juegos decir eso en el por ejemplo en el kirby decir arco en el que es el kirby de plastilina decir pues tenías que estar casi todo el rato así otra así así mirando y claro yo quiero ver la pantalla decir yo no quiero si yo tengo la pantalla aquí decir que las está viendo y estoy jugando en el gamepad es un juego de portátiles y para qué tengo que yo están tener la tele enchufada decir si yo estoy jugando en un en una tablet es como si estuviera es como si yo tuviera que encender la nintendo 3ds y tuviera que encender la tele y tener la tele encendida decir para poder jugar la nintendo 3ds no tiene sentido decir pues ahora los juegos en así decir y qué quiere decir qué quiere decir con otra cosa que es que la batería la batería duraba poquísimo decir y por qué porque porque muchas veces en la batería del gamepad no se usaba para decir es que se gastaba mucha energía en el gamepad con la pantalla ya que no se usaba decir pues por ejemplo es como si tú es como lo de la tele te lo he dicho es decir y volvemos con lo de la tele es como si yo la tele no tuviera que enchufar decir para poder jugar y esa tele tuviera pilas es decir pero claro no la estoy usando pero necesito tenerla enchufada decir pero acá las pilas duran dos horas a las dos horas se acaban las pilas se acaba el juego es decir y yo no la estoy usando para nada pero la necesita es decir entonces qué sentido tiene que yo tenga que tener el gamepad encendido sin usarles para poder jugar al juego es decir y eso es el principal problema que tuvo wii y que no se sabía vender es decir incluso otro formato fue en los juegos de lanzamiento es decir ahora con nintendo switch y el celda es decir que es el que ha salvado la consola es decir de momento es decir y pero los demás juegos nada y de la china es decir no valen y no son juegos de lanzamiento mejormente no para discriminarlos pero acabo en el sentido de que yo yo el lanzamiento de wii era un juego paupérrimos también se quiso vender la consola como una consola de tipo playstation 3 o wikis boss en el cual pues tienen de todo de todo tipo es decir a ver nintendo se ha caracterizado pues por sacar juegos para toda la familia un mario con un bomberman o juegos que interactúan que sean aventuras y que sean bonitos es decir de vista es decir no juego de disparos o de acción o de sigilo es decir juegos de carreras es decir y nintendo switch de nintendo wii quiso acaparar ese mercado es como yo soy una persona amable es decir pero quiero ser un macarrilla por mucho que tú seas un macarrilla si eres una persona amable no te sale de tu de tu interior porque eso tienes que salirte de ti es decir es como si yo soy una persona tranquila así para que lo explique para que lo entendáis mejor pero si no me sale de mi interior ser generoso no tengo que fingir ser generoso si no me sale de mi interior es decir pues esto es lo mismo decir sí que salieron pues títulos como call of duty boss black of 2 es decir resident evil revelation es decir ninja island assassin's creed master fed que títulos que bueno pero títulos que no casi muchas veces no pegaban ni con cola y decir que decía nintendo ahí con esos juegos que estaban bien es decir pedir a los únicos gente que modaban pues para tener la consola que es que por otro lado si no tienes playstation 3 bueno pues unos compro y los juego en la wii u decir que para esa la tengo decir pero ay 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 pero que pasó que luego se no no se sabió vender es decir las desarrolladoras es decir no tuvieron un buen papel en 100 en ellos la abandonaron en a mitad de camino es decir no hubo grandes lanzamientos para ella o hubo grandes lanzamientos muy tarde sin incluso el nuevo cel la que saca ha salido con suite se anunció en para wii u si antes de su salida desde la consola se estuvo esperando toda la vida de la consola al celda y luego la anuncia en el celda cuando va a salir la nueva consola de nintendo pero no 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 pero que también va a salir para wii u chico pero acá o decir durante todos esos años no salió ningún ningún búnker insignia es decir pero salieron y salieron tarde sin mario car 8 decir en super es más bro decir porque entornamente estos son títulos que venden pero que salieron un poquito tarde decir y que ya a la consola estaba medio 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 ahogada decir mejor dicho y y bueno reflexionando decir pues del catálogo de wii u en sí no es un catálogo que hayan salido grandísimos juegos diciendo hostia pedazo juego decir y pedazo de esto decir que nos han regalado momentos esto pero tampoco es que hayan salido aquí de títulos que te hayan quedado en la memoria decir por ejemplo se no habré crónicas que son los únicos que valen que los voy a detallar el señor frey de los mario el poquín tornamen mario car super es más bro star fox super mario maker no sé si me dejaré alguno seguramente decir zombi u no es en el calo duty ninja gaiden más efe y a mojo me dejo alguno de sí pero caos todos estos no valen como para levantar una consola y si tú no la la blanca en candilas pues no pero incluso pasando los años se va a poder jugar a ella y esto lo digo porque pues porque tiene un sistema que va a envejecer muy bien no como con wii con wii ahora juegas y uff bueno no te convence mucho pero con wii si yo para abajo te puedes jugar a juegos y los disfrutarías eternamente es decir e incluso yo con ella decir sí que tengo un gran apego porque descubrí muchas sagas como resen evil o call of duty que me pasé con ella en el juego es decir incluso sí que remoré eso y que gracias a ella lo pude saber por ejemplo la saga dos ex me lo pasé en ella decidí me gustó como me voy como sin cantina el juego pero caos y fueron muchos factores es decir que un día que se fue la wii a la mierda o la wii o la mierda y cap ahí queda la cosa así que nada más un saludo ya hasta luego